Pérez, Pérez Sosa, el pompe dog kicks o el vato que se corta las venas, tú eres el segundo de esta serie de entrevistas con el crew. Un gusto tenerte aquí, mi hermanazo, ¿cómo estás? Ay, pues estoy hasta la madre, ¿no? De la cuarentena, pero pues ahí vamos, ¿no? Hay cursos en línea y a ver qué se hace. Claro que sí, todos ya estamos medio estresados de quedarnos en nuestra casa, pero es lo que hay que hacer mientras, ¿no? Y al día de mañana podremos salir a hacer todas nuestras días y actividades. Bueno, pues como ya conocerán un poco la dinámica, es conocer un poco del pasado, de los amigos, de la prepa. Y el día de hoy, como digo, está el segundo en integrarse al crew y tengo aquí unas preguntas. Pero, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo es que te fuiste integrando a nosotros, al crew? Mmm, pues para empezar, estaba nada más Pancho y tú, ¿no? Pero al principio eran como que, por decirlo así, los bufones del salón, ¿no? Porque decían pura mamar. Y ya después empezaron a juntarse entre tú, Pancho, y empezaron a jalar un poco a Soto, pero como que no se integraba muy bien, ¿no? Ya después empecé a juntar con ustedes y ya, otro pedo, ¿no? Porque se hacía el desmadre bien sabroso. Y al final lo reprobaban a todos, ¿no? Pero, como dicen, las risas no faltaban. Exacto. Pero, ¿a caray, Soto, tercero, no? Yo no me acuerdo de eso. No, o sea, digo, como que empezabas a hablar a Juan y así, pero no, aún no los integrabas. Ajá, todo era como que cada quien por su lado, ¿no? Y ya al final se hizo como una... El grupito, vaya. Sí, sí, sí. Menos Soto, porque él es el mugrosito y él es como el apartado. Sí, güey, bueno, ahorita te he hecho mierda, ¿no? Pero la siguiente pregunta. Ok. ¿Alguien no te caía bien al principio? Ah, güey, va a ver. Expláyate, dilo, ya sabemos quién es. Pues al principio... Pues no que no me cayera bien, pero sí Soto, güey. O sea, como que... Siempre quería llevar la contraria a todo y sus respostitas de... De... Yo qué sé, ah, de que ayer no te ama y así pura mamada, ¿no? Ah, pero... Más que caerme mal era como de este, güey. Y ya. De sacate otro chiste, ¿no? Ajá. Sí, sí. Este, eso lo sigue haciendo y lo empezó a hacer como en tercero, pero a día de hoy se ha quedado marcado con nosotros, ¿no? Resulta algo molesto. Sí, porque saca el mismo chiste durante cuatro años. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros podemos sacar los mismos chistes, pero no nos estancamos, le vamos variando. Ajá. Sí, exacto. Exacto, mira, hermano. ¿Hay alguna anécdota que te haya marcado en esta convivencia con nosotros? Pues fueron varias. O sea, no sé si puedo decir solo una o... O más de una. No, aquí es así como la que más, que de todas maneras la siguiente va un poco relacionada, va un poco pegada al mismo estilo. Ah, bueno, pues la que más... Ah... Chancey contigo. Cuando casi nos agarramos a madrazos, ahí en asesorías. Que... El día que lloraste, ¿no? Sí, es que nada más, o sea, darte cuenta que... Pues estábamos... ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos en estrellas matemáticas, creo. Sí, tú fuiste porque necesitabas ayuda con unos problemas, tenías que ir a verificar y no querías ir solo. Ah. Entonces dijiste, ¿nos puedes acompañar? Bueno, ¿me pueden acompañar, amigos? Cuando todavía decíamos que éramos unos mugrientos. Y este... Y ya te estuvimos esperando porque no salía la profesora Lucía. Y fuiste a poner mi mochila en el bote de basura. Y yo me enojé, yo así de, oye, ¿qué onda? No te he hecho nada. Y luego tomé tu mochila de un segundo piso, la aventé y cayó exactamente en el bote de basura. Desde ahí ya se veía que tenía talento para el básquet. Sí, sí recuerdo, pero... O sea, en sí la mochila y eso no me preocupaba, ¿no? Porque... Pues ya, se podía comprar otra. No eres el naco ese que dijo, ¡ay, mañana me compro otra! ¿Y qué? Ah, no, sí, Juan se pasó de verdad. Lo que sí me dio coraje fue el celular, güey. Sí. Porque dije, no mames, ¿qué tal si se le estrellan la pantalla? Y pues no era como que... Estar comprando celulares a cada rato, ¿no? Porque ya era como el tercero que rompía yo. Tenías un iPod, ¿no? Antes, creo. Era lo que cargabas. Ajá, eh... Dije, no mames. Porque había roto otros celulares por mamadas, ¿no? Ajá. Iba a llegar otra vez a mi casa. No, pues, ¿qué creen que vaya a romper otros celulares? Pues nada, no mames, por eso sí me importé. Anótenme otro, capitán. Sí, qué buenos tiempos, dejándonos de hablar cerca de tres semanas. Sí, güey, que... No te dirigí a la palabra hasta que... Recuerdo que estábamos sentados. Bueno, yo estábamos todos, todos de pie. Y sacó una mamada, este... Creo que Lizardo, no sé, no recuerdo. Ajá. Que te dije, ¿y tú? Ya empezamos a hablar bien, ¿no? Sí. Fue este algo. Y ya, este... Me preguntaste y nos volvimos a besar. Claro que sí. Pero... Claro que sí. O sea, tengo una duda. ¿No te decía nada de ellos? ¿Por qué se pelear? Pues es que todos vieron ese día. Soto estuvo a punto de recibir un madrazo de nosotros. Él quiso detener la pelea. Dijo, este... ¡No! No se peleen, amigos. Y estás viendo que era el que mejor nos caía. Y cómo iba a detener los putazos. Realmente. Era absurdo. Hasta donde sé, es el único roce, ¿no? Que hemos tenido dentro del club. O sea, ¿todos? Eh... Tú quizás sí. O sea, yo entiendo que te llegas a enojar con Miguel. De que no trabajaba. Ajá. Ajá. Pero de ahí en fuera, este... Creo que sí es el único roce que has tenido con... Con alguno de nosotros. Por lo mismo que luego no te juntabas. O sea, pero me refiero a que... Que si tú y yo nada más hemos sido los únicos que hemos tenido un roce dentro del club. Ah, que hemos estado al borde de pelearnos. Ajá. No sé. Albo me ha dejado de hablar. Varias ocasiones. Porque... Es el más nena de nosotros. Considero. No sé. Y este... Y le contesté de una cosa del salón. Y me mandó mucho... Me mandó muy lejos. Y ya dije... Ah, bueno. Está bien que no aguantes. Y un día, este... Por ejemplo... Creo que teníamos que hacer un trabajo. Y le estábamos haciendo burla. Estábamos Miguel y yo en cómputo. Y le dijimos... Te vamos a apagar la máquina para que ya te calles. Y este... Y estábamos jugando de que sí le íbamos a apagar. Y ese día se fue la luz. Él ya iba a acabar su trabajo. No lo guardó. Se fue la luz. Y ese día nos dejó de hablar porque pensó que fuimos nosotros. Ya tiempo después, con la cabeza fría, este... Recapacité y dijo... Ah, perdón, pero... Pues sí, este... Ya ves que... Es de temperamento frágil. Y ya te... Con el que más me peleas con algo y este... Y no me acuerdo quién se iba a pelear con Soto. Creo que yo también. Es que yo creo que... Lo había platicado con este Elizalde de que... Él había tenido un roce con Soto, pero... O sea, nada grave. Nada más como que se molestó este Elizalde y ya. Ajá, nada más se quitó 3 mil pesos, ¿no? Sí, este... Sí, porque Pancho tampoco se ha peleado. Bueno, no ha tenido problemas con alguien. Juan es el más tranquilo. Ah, bueno, aunque antes me caía mal Juan. Y Juan ya contará su... Su versión de la historia en su debido momento. Él sabe por qué. Con Miguel... Entre juego y juego. Es que yo creo que sí le enoja que le digamos gordito. ¿De tú? Sí. ¿No ves cómo se pone? Creo que el apodo... Y yo le pregunté y él me dijo... El apodo que a mí más me cala... Es cuando me dicen coque. Ahí sí, de plano no aguanta y él explota. Y se pone así como... En su plan de... No, sí, está bien. Está bien, güey. Ya te habla diferente. Pero sí, sí, sí. Sí le molesta bastante. Es que de todos es como el más... Una que sea físico se apuesta como para más bullying. Sí, es lo que digo. O sea, no somos exactamente todos agraciados. Yo menos, creo. Pero él es como el gordito del grupo. ¿Sabes que nunca va a faltar el gordito del grupo? Y le tocó hacerlo. Ni modo, ¿no? Sí. Al día de hoy quizás podría estar... Musculoso y podría estar mamado, pero él no quiere. Prefiere seguir tragando el puerco ese. Sí, güey. Porque aparte, o sea, está gordito. Es medio... O sea, te digo, yo de verdad, o sea, fuera de mamada... Lo que le he dicho, ¿sí? Llegaba a pensar que tenía rasgos de síndrome de Down. O sea, porque tiene los ojos como camaleón. Y entonces es cagado, ¿no? Porque se quitó los dedos y dije, ah, no mames. Ah, no mames, claro que... Superman. Tiene los ojos en la 100, güey. Se le zapatea el ojo. Alguien, ayúdelo. Profesora, mi compañero no está bien. Sí, güey. Pues es que era... Que le decía más mamadas, ¿no? Pero... Pues ya, se le va a olvidar. Sí, creo que... Ay, se me salió un gallo. Este... De los más buleados son... Él. Estás tú, porque luego te trababas bien gacho. Sí, güey. Y... Y no sé. Algo. A día de hoy, Algo. Fijo. Con eso que ya sabemos que no va a aguantar nada. ¿Eh? Sí, Algo es como que... No sé. Cuando se lleva, pues sí se aguanta, ¿no? Pero... Cuando lo haces nada más a él... Ajá. Se empuye a poner de princesa. La siguiente, por eso te decía, este... Vamos a... Relativamente lo mismo, es... ¿Cuál sería tu top tres momentos favoritos... Con todos estos nacos? Ay. Tranquilo, ¿eh? No se te vaya a subir la presión. Estoy intentando recordar. Pues... Uno pudo haber sido... Bueno, uno es el de... Cuando fuimos al boliche. Ajá. No, nada más estuvo bien cool, porque era como algo distinto para mí. Aparte yo jamás había jugado a boliche. Ajá. Pues me di cuenta que se la verga, ¿no? Ya estuvo bien cool ese... ¿Cuál es el otro...? ¿El primer boliche? ¿Eh? ¿El primer boliche? Ajá, bueno... ¿El de segundo, no? Si no mal recuerdo. ¿El primero es el segundo? Ajá, en el segundo semestre, yo es a lo que me refiero. La última vez que fuimos al boliche fue... Tiene como un año y medio. Sí, tiene un chingo. Sí, fueron buenos momentos. Hay unos videos en el grupo. Son muy buenos. ¿El segundo? El segundo... Es como general, por decirlo así. Cuando jugábamos básquet. Ajá. O sea, aparte de que me zurra estar corriendo, porque... Yo nada más, por decirlo así, soy atleta de fuerza, pero de resistencia. Yo soy un carajo, una mierda, ¿no? Ajá. Y sinceramente, si me infartaban, ¿no? En básquet. Pues ya no quería, güey. Porque metieron unos madrazos. Pero es que los marranos en esa cuestión eran Soto y hace mucho Juan. Antes de que supiera jugar. Sí, güey, porque Soto me arañaba. Juan me metía manazos. Dije, nada, es tan largo. Sí. Era muy bueno, güey. Y sí me cagaba, ¿no? Porque tú eras como la verga de todos, ¿no? Y después Mike, luego Albuya, pues, tamar, no hago nada, ¿no? Ajá, tú eras el tronquito. Ajá. Pero ya después, hasta donde yo recuerdo, sí creo que hubo un momento en el que tuve un... ¿Cómo se llama? Un tipo donde jugaba decente, ¿no? Sí, eras el Michael Jordan de las canchas. Yo me acuerdo que así te decía. Mira, ya llegó el Jordan. El rebote, nada más. Exacto. Yo creo que me decían, no, pues tú quédate al lado de la canasta, ¿no? Ajá. Ya, cuando te di la oportunidad, pues, lanzaba bien, se estaba, ¿no? Y anoté una vez en un partido como siete canastas, creo. Nos ganaron, ¿no? Pero lo disfrutaste y este... Y te gustaba jugar ya después, ¿no? Ya, cuando te caigamos un poquito mejor. Ese y el top uno, ¿cuál sería? Yo digo que más que uno era cuando íbamos a hacer cualquier mamada. O sea, por ejemplo, que salíamos a la Ciudad de México o íbamos al cine así random, mal, lo que sé. Porque cuando le decían, no, pues vamos a tomar café o algo, lo que sea. Ajá. Vamos a algún, este... Alguna pizzería o algo así, ¿no? Vamos por algo y se acabó. Ajá. Vamos por Tlacoyo ahorita. Y hacerla. Yo creo que fue como el momento en el que más los conocía. Ajá. Y me tomaba el tiempo, ¿no? De entenderlos mejor. De olernos y todo eso. Ay, güey, cojete. Este, sí, son momentos muy cool. Ese tipo de momentos improvisados creo que son de los mejorcitos. No esperas nada y realmente es el momento en el que más convivíamos. Ajero de que nos la pasáramos hablando en el salón y demás. No es lo mismo. No es lo mismo que el profe no se calle, siendo que estamos teniendo una plática muy interesante. Ajá. Porque de eso sí, o sea, creo que todos tenemos ese tema variado. No nos quedamos estancados, ¿no? Alguien sabe más de tal cosa, el otro complementa y se creaba una plática bastante, bastante cool. Ajá. Sí, la verdad, sí. Se extraña. Lástima que no podemos salir. Sí, güey, la neta. Ya, ya pronto, este, una vez pasa esto ya organizamos algo, aunque sea. Va, va, va. Rentamos un brincolín y ahí afuera de la casa de algo. Y el peor momento, ¿consideras que es el celular o tienes otro peor momento? No, el peor momento es como en general igual. Es cuando... ¿Cuándo te ibas a extra? Más o menos, va de la mano. Ah, ok. De que, o sea, sí, éramos, bueno, somos compañeros y todo, pero en ese momento eran nada más como compañeros con los que me las pasaba bien, ¿no? Ajá. Porque, o sea, sí, muy chingón el desmadre, pero a la hora, a la hora de la hora cuando realmente los necesitaba, porque, por ejemplo, yo en la escuela, en especial matemáticas, la mierda. Ajá. Y ya cuando tenían examen, güey, y les decía, no, pues, yo contigo, o sea, tú, o sea, por ejemplo. Ajá, sí, ya, ya agarré la onda. O sea, me mandaste a la verga una vez, güey, cuando yo éramos equipo. Sí. Y por tu culpa terminé haciendo el puto examen solo, güey. Lo reprobé, no, pero. O sea, yo me acuerdo que admito ese tipo de cuestiones y es gacho porque yo me acuerdo que lo hacía con algo de repente. Pero, este, las asesorías te las brindábamos. Eso sí, yo era el primero en decirte, ¿quieres que te explique? Te explico sin ningún problema. Tú dime a qué hora y yo voy. Y eso no me lo puedes negar. Bueno, eso sí. Ajá. Pero yo creo que en trabajos de equipo, así como que, en sí, ya en trabajar les valía verga, güey. Ajá. Y cuando yo me te necesitaba el apoyo porque, o sea, en creas o no, sí me esmeraba en los exámenes y así. Ajá. Y era cuando dice, o sea, yo decía, no, pues, aquí me pueden apoyar más o no les trabajo, ¿no? Ajá. Pero no hacía nada, por eso me daba coraje que Mike no entregara los trabajos. Ajá, que dijera, sí, así bien indiferente, ¿verdad? Sí, luego lo hago. Porque estaba cinco minutos, literalmente casi diez, quince minutos antes de entregar un examen o lo que sea, haciendo un trabajo en computación. Ajá, ¿y por qué es esas mamadas? Lo entregaba y estaba mal. Sí. Mamada. Eso pasó muchas veces. Y creo que sufrimos bastante con lo que fue, este, el equipo de tercero y cuarto. Sí, bueno, la verdad, en desmate estaba cool, pero trabajar mal no. Sí, o sea, para trabajar sí, obviamente es otra historia. Trabajar con tus compas puede ser chido, pero a la vez sabes que difícilmente vas a trabajar bien. Ajá, por eso te digo, era lo que me daba coraje, ¿no? O sea, porque más allá de que, putas, soy medio, ¿no? Bueno, soy selectivo, ¿no? Y medio mamón para tener amigos así. ¿Tú? No, güey, no manches, no sabía. Pero, a ver, más que nada, ustedes ya lo tenían, por eso así, como regalos de amigos en la palma de su mano, ¿no? Ajá, cabrón. Pero la que acaban, cuando hacían ese tipo de mamadas, ¿no? De que cuando realmente necesitábamos trabajar como equipo, pues se valía verga, güey. Y por eso una vez reprobé en física. Ah. Así me hice bien pendejo, ¿no? Porque, eh, recuerdo que estudié y dije, ah, tengo 10. Ajá. Y dije, en el siguiente examen, pues ya no voy a, o sea, ya no voy a estudiar, ¿no? Porque entregamos el proyecto y ya pasa, ¿no? Y no entregaron el puto proyecto, güey. La famosa anécdota de don pendejo sacó cuatro, ¿no? Sí, o sea, me entregaron una maqueta bien sencilla, creo que fue Mike y tú. Y ya, güey, me reprobó la de física, no mames, la de física. Sí, no pasar física era pecado, ¿no? Te veas bien pendejo, creo que fui el único de todos los salones. Sí. Verga. Lo que sí me frustraba y me daba pena es que la maestra se burlaba, güey, con otros maestros. Ajá, ¿nada más tengo un reprobado? Ajá, o sea, iba con otros maestros y decía, no, pues vente para que te cheque una maestra. Y decía, oye, ¿qué crees? Yo qué sé, Analele o lo que sea. Ajá. Reprobó conmigo y se empieza a reír. Yo, no mames. ¡Oh, no, no! ¿Te exhibió, güey? O sea, ¿qué? Sí, güey, o sea, me exhibía. Qué mala onda. Me da un puto coraje, hija de la verdad. Sí, ya me acordé de esa maqueta, creo. No me acuerdo exactamente el por qué no se hizo, porque de los que teníamos de grupito, de los que más trabajábamos, sí, eras tú, yo trabajando. Y cuando nos llevaba a tocar trabajar con algo, este, también trabajaba. Que no trabajaba, a veces era Pancho, este, Miguel lo entregaba al final, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente el por qué no se hizo esa maqueta. Y sí estaba fácil. Creo que todos ya teníamos así como dicho, pues que ya tenemos los puntos extra, no tiene sentido de que la entreguemos. Y a la mera hora, boom. Ahí en parte creo que sí es responsabilidad de ambos de que haya pasado eso. Uno por confiado. Es que fue el semestre en el que todos nos confiamos en física. Que dijo, es que ya sabemos cómo es, que va a ser buena onda. Y todos empezaron a saltar su clase, empezaban a salir y demás, y ya les valía. Y ya se puso un poquito más estricta. Sí, güey. Y lo que hago es que, o sea, ya cuando nos pusimos las pilas para trabajar tú y yo, ¿qué fue que, cómo se llama esa maestra? Que no, que según, ella no había perdido nuestro trabajo y nosotros fuimos los responsables. Ana Lilia. Ah, sí, esa perra. Porque, esto te digo, cuando, o sea, va involucrado, ¿no? De los peores, bueno, el peor momento. Ajá. Porque siempre fue el trabajo, ¿no? Le entregamos, ya fue como, bueno, pues ya, todo estuvo cool, o sea, fue un trabajo bien hecho, también el que tú también. Ajá. Le entregamos un buen ponche de hojas, ¿no? Ajá. Y ya cuando nos los califica y nos los regresa, nos entregó como 10 hojas, ¿no? Nada más. Ajá. Y dice, no, pues faltó contenido. O sea, todo está bien, pero faltó contenido. Nosotros así de, no mames, ¿no? Ya nos tuvo como sus pendejos y que fuimos hasta con la directora, ¿no? Sí, este, comentarle el problema de, nosotros entregamos todo en tiempo informe, ahí está la evidencia, nuestro archivo está aquí también en una memoria, y ya nada más nos regresó esto. Y ya estábamos todos a punto de reprobar, nada más porque no nos querían. Aparte nada más nos faltaba una décima, ¿no? Para pasar. No, pero sí nos dejó en mala posición donde nunca, no revisaba bien el trabajo y decía esto está mal, o siempre encontraba peros donde si nosotros checábamos o consultábamos con los otros equipos y también lo leían y decían, es que está bien, ya te das cuenta de algo, ¿no? Que realmente no era tanto nuestra culpa. Ay, pues sí. Sí, momentos frustrantes de la prepa. Pero sí, yo creo que de todas maneras, quizás no en la escuela tanto, pero con cada uno se puede confiar o se puede pedir un favor, ¿no? Siempre va a haber alguien que te eche la mano. Sí, ahí sí. En la escuela no, güey, ahí ráscate como puedan. Este, ¿quién es el que, a día de hoy, quién es el que te cae mejor y quién es el que te cae menos, ¿no? Mejor. Es que no es uno. Tú dilo, o si lo quieres lo manejamos en top, así de, este, con los seis. Porque obviamente no creo que tú te cuentes, a menos que digas, yo, yo soy el que me caigo mejor, ¿no? Es que al principio eran tres, o sea, que me caía, o sea, tenían que estar esos tres para que neta estuviera cool, ¿no? Ajá, lo que pasa ahora. Ajá. Ajá. Y era como, si no estaba uno, si no estaba al menos uno, era como, se ponía X, ¿no? La situación, como que hablábamos menos. Ajá. Pero antes era Albo, tú y Elizalden, ¿no? Ajá. Que tenían que estar sí o sí. Pero después este Albo se empezó como a ir, ¿no? Por su, su novia, ¿no? Ajá. Es como de, güey, o sea, sí está bien, ¿no? Que, o sea, que tengas novia, sí, pues, o sea, porque admito, ¿no? Que yo también me fui del, un rato del crew, ¿no? Con novia y sin novia. Ajá. Pero, o sea, en ningún momento les dejé de hablar literalmente de Albo. Ajá. Nunca nos diste la espalda, por así decirlo. Ajá. Si no queremos ver con esas palabras. Ya lleva un año, ¿no? Más o menos. Ya va a ser dos años. Sí, más de un año que sí está en el crew, pero como que ya la neta, como que no me interesa mucho, ¿sabes? Si está, ¿dónde está? Ajá. Ese mismo efecto pasó con alguien que estuvo a punto de ser del crew. Y sigue igual, o sea, digo, si esta padre es convivir y tener una relación, porque pues, todos la hemos tenido prácticamente, creo. Este, excepto el señor supermodelo. Pero hay tiempos, ¿no? Creo, no está de más dedicarle un poco de tiempo a tus amigos y no todo a tu novia y a veces le tiempo a tu familia, ¿no? No, no estoy diciendo que alguno de nosotros lo haya dicho, pero es un ejemplo. Y sí, este, sí está medio gachas. Pues sí, ya a día de hoy, con los que tienen que estar a huevos sí o sí, es tú y Elizalde. Más que nada, si es eso, pues tienes que elegir una huevú, ¿no? Sí, tendrías que ser tú, güey. Porque sí, Elizalde es his cool, pero él solo como que no. No habla nada, o sea, no habla un carajo. Pero cuando estoy contigo, por lo menos ahorita, ¿no? O sea, platico y eso. Sí, yo me acuerdo que a veces, a inicios de prepa, uno se quedaba con Mike y se quedaba ahí como niño planta, ¿no hablaba? Se quedaba estático. Le preguntabas, no, y este, ¿y cómo hiciste la tarea? Así, así todo, todo serio. Te contestaba con dos palabras y decía, bueno, este, ¿quieres que te ponga un putazo? ¿Quieres que te enseñe a hablar, cabrón? De hecho, creo que eso es lo que después le voy a... Bueno, tú le preguntas ya después, si quieres preguntar. Ajá. Después yo le pregunto por, ¿estamos jugando así? Ajá. ¿Por qué haces eso? O sea, le preguntabas algo y no te respondía. Sí. La primera vez que era cagado, ¿no? Pero después le preguntabas algo serio y era como de, güey, nos responde, ¿no, cabrón? Sí, primero era el niño así como, el niño que se hacía bolita. De, no, no, amigos, no, este, así está bien. Y luego, ¿ya era por mamón? Yo creo, no sé, ya le, en efecto ya le preguntaré. Pues sí. También le voy a hacer la pregunta de, Mike, ¿por qué eres gordo? ¿Qué tanto se le has hecho? Sí, güey, no me responde bien. Quizás... Porque tu mamá sabe ser obesa, ¿no? ¡Alá! ¡Alá! No sé. Y a él que nos diga. Y el que me cae menos... Bueno, el que me cae... No, peor, bueno. Sí, por eso yo nunca dije peor, ¿no? No, suena feo. El que menos cae en mi gracia de chance sería... Están entre dos, entre... Soto y Pancho, güey. Ajá. O sea, Soto porque no aporta... ¿Por qué Soto? Madres, ¿no, güey? Ajá. Y Pancho no porque... Yo qué sé, su actitud y así. Sino simplemente porque su personalidad y la mía como que no van, güey. O sea, si te das cuenta... Con el que nunca he hablado... O sea, nunca he entablado una buena conversación con ese güey. Pero no porque me caiga mal, sino simplemente porque no. Sí, yo he notado eso, que son como polos opuestos, ¿no? Hay algo así como que en lo que terminen de conectar. Por ejemplo, él es mucho de fútbol y tú, este... Tú ahí vas. Quizás en americano porque él llega a saber y a ti también te gusta, pero... Realmente son pocos los puntos en los que realmente ustedes se... Congenian, vaya. Ajá, porque si te das cuenta... Esto está con Soto, ¿no? Hablando. Pero... ¿Alguna vez me viste platicar con este Pancho? No, yo me acuerdo que... Viri era el... Este... El conecte. Para que llegaras a participar. Pero así, solo, solo con Pancho, no. Nada, güey, no. Pero aparte igual... Se siente, ¿no? Bueno, al menos yo percibo cuando... Él se siente incómodo. Si estábamos él y yo nada más. Sí, era así como de... Bueno, ¿y ahora qué hablo con él? ¿Qué le digo? Está padre de tu gorro, Pérez. Sí, gracias. Y ya. O sea, sí bromeamos así, pero así como que digas... Puta, hermana, sos... No. Sí, no. Y ya él... Bueno, ese es Soto. Ajá. Porque... No sé, su personalidad es como muy... Seca, güey. Y sin chistes. Allá afuera nomás, como que realmente nunca... Siento que yo, que nunca aportó algo relevante al crew. Ajá. O nunca, nunca, en tres años, güey. Nunca tenía tiempo, güey. Porque tenía que hacer esto, tenía que ir a trabajar, tenía que hacer esto, y eso, y eso. O nunca tenía dinero, güey. Ah, pero tenía dinero para sus mamadas de Steam, ¿no? O eventos, sí, de eventos, sí. Sí, conocer al wherever. Ah, pero con nosotros, como que no, güey. Era como... Bueno, güey. Como quieras, ¿no? Es que... A Soto lo mete algo. Ajá. Y no digo que... Este... Que esté mal, ¿no? Yo lo estoy metiendo, güey. Nada más ese... Nada más ese... Él no podía meter a nadie. Eh... No es eso, sino que... Todos agarramos bien la onda. Todos... Llegamos a agarrar las referencias. Eh... Todos aportábamos algún chiste, o todos seguíamos una misma línea. Y él era así como de... Es que ustedes son... ¿Por qué hacen eso? Son como raros, ¿no? Ajá. Cuando llegábamos a hacer ciertos, este... Chistes o comportamientos. Y él se sacaba de onda. Y, o sea, sí se reía de algunos chistes y todo eso, pero... No sé, como que a la vez decía... No, está raro, ¿no? Ya es... También en su momento se le preguntaba si... Por un lado entiendo que sí no tenía dinero. Y que quizás lo ocupaba para otras cosas que... En aquel entonces le importaban más. Pero... Sí había como que... Estaba con nosotros y no tanto. Era más amigo de algo que... Que quizás de nosotros. Ajá. Era su chile, como dicen los chavos, ¿no? Sí. Sí. Sí, también porque... Como que cuando no se contaba con nosotros... Con este avaló, más bien. Sí iba con este, Adolfo. Ajá. Sí iba con los motociclistas, ¿no? Ajá. Con ese... Siento que era más por onda, ¿no? Porque se le veía más ameno. Ajá. Era como chistes más... Bueno, bajados de tono, ¿no? Ajá. Como chistes más blanquitos. No decíamos que nosotros no hayamos hecho chistes de ese tipo. Variamos un montón, ¿no? Cualquier tontería salía. Podía ser o muy pesada, porque nosotros nos llevamos muy pesado. O muy tranquila, ¿no? Así como ese chiste del perro que se llamaba parafuedra y todo ese relajo, ¿no? Ajá. Un chiste épico. Pero sí, él era como que... Pues no sé. Como que mejor me voy con los motociclistas. Ajá. Muy bien. ¿Tú por qué consideras que se llama el crew? ¿Tú le das otro significado? Creo que muchos tenemos una idea de por qué, pero ¿tú crees que hay otro significado más allá? ¿Por alguna razón se llame así, el grupito? Pues el crew... Apenas me di cuenta hace dos semanas. Porque si ves que a veces se junta mi novia con nosotros, ¿no? Ajá. Y dice, ah, no, es que tienen un buen de referencias al werego y así. Hasta por eso se llaman así. O sea, el crew. Ajá. Dije, neta. Dije, ah, sí, es cierto. O sea, apenas me di cuenta que así se llama por eso, güey. ¿Cuánto...? ¿Conviviste cuánto tiempo con nosotros has estado conviviendo? ¿Y nunca te diste cuenta? No, güey, o sea, dije, pensé que el crew, pues, por el crew, ¿no? O sea... Ajá, por lo que significa, vaya, ¿no? La palabra. Ajá, por el significado. Ajá. Pero yo no pensaba que era referente a lo del werego, güey. Apenas, después de cinco años, no nos me di cuenta, güey. O sea, ten en cuenta que nosotros hicimos el círculo de Satanás, este... Citábamos muchas referencias de ellos, no sé, y íbamos también a hacer algunas dinámicas de ahí. ¿Y nunca te pasó por la mente así como de, oye, chance, ¿y es por acá? No, güey, neta, no. O sea, hasta me sacó de, pero dije, ah, sí, es cierto. ¿A poco sí? Sí, güey. No, hasta tu novia se dio cuenta más rápido. Ajá, o sea, porque de hecho, ustedes dicen un buen de referencias al crew de werego, ¿no? No, mames, yo me quedo bien pendejo, como cuando hablan de fútbol. Ajá. O sea, ahorita es como de, no, no entiendo. O sea, no, no entiendo. Te quedas así como, aquel día que estábamos jugando caricaturas, y estábamos diciendo, este, equipos de la Champions, y saliste con tu poderosísimo Atlante. Ah, sí, güey, pero sí. No sabía otro, güey, dije. Sí, no, no. Bueno, el que menos sabe de fútbol eres tú. Sí, güey. Y lo mismo pasa con esas referencias. O sea, por ejemplo, ella nos agarra esas referencias y tú te quedas así como de, ayuda, ¿qué está pasando? Ajá, o sea, porque terminan sus frases y es como de, no entiendo, güey. ¿De qué película es eso? ¿De qué libro lo están sacando? Porque claramente ayer leí, este, Cien niños de soledad. Sí, güey, por eso, o sea, dijiste qué significa para mí, ¿no? El nombre. No, o sea, porque, ajá, el nombre. ¿Por qué crees que se llamaba así? Pues sí, o sea, yo pensaba que eran, vamos, por, por lo que te digo, el significado de la palabra. ¿No? De la palabra. Es el grupo, y ya. Ajá, o sea, dije, el grupo, nos llamamos el crew, ¿no? Así en inglés para mamoner. Ajá. Ya te digo, ya me di cuenta después de un chingo. ¿Ya para qué, güey? Sí, ya, este, ya hasta se desintegró dos veces y todo eso, ¿no? Sí. Ya hicimos otro grupo también. Sí. Sí, eh. Hay algo que te gustaría hacer con el crew, así, algo que digas. Yo quisiera hacer esto, además del Gocha, porque ese lleva años tratando de hacerse y nunca se ha dado. Pues, hemos armado un chingo de mamadas, ¿no? ¿Viste qué? De que no, que no vamos a ir a Acapulco, y quién sabe qué, mamada. Al final nunca se hace un carajo, ¿no? Exacto, tenemos mil proyectos y nunca los hacemos. O sea, si acaso hemos hecho dos. Ajá, que porque uno, que no tiene dinero, que no tiene tiempo, que no, pura mamada, ¿no? Pero algo así que estaría cool. Aventarnos en paracaídas, ¿no vas a decir? No, por eso te iba a decir, para no ponerme muy exigente. Estaría cool, yo que sé. Chances, si lo propongo así bien, ¿no? De que una noche hay que ir a la ciudad, una noche, un día hay que ir a la ciudad. Ah, caray, doctor. Y ya, güey, o sea, ahí quedarnos, ¿no? Que, ya que sé, rentamos un hotel. Ay, caray, estoy diciendo que para que no nos veamos así, muy exigentes y todo. Rentamos un hotel, es más, dos. Rentamos la habitación de algún hotel, ¿no? Obviamente grande, ¿no? No me quiero estar, pero me lo de con nadie. Ajá. Y ya, güey, así nada más, de pura mamada, ya nos regresamos al día siguiente. O dos días, ¿no? Con la ropa de la otra y todo eso, ¿no? Bien loco. Sí, güey. Sería bastante interesante, güey. Sí, este, te digo, o sea, es que es el problema de nosotros. Al igual que, citando otra vez lo del club, ellos nunca, prácticamente ya es raro que se junten todos para un video, ¿no? Aparte, yo no sé, no sé su vida. Lo mismo nosotros, no nos podemos juntar todos, pero a veces así como, podemos tantos, si quieren, vamos y que se armen, ¿no? Creo que es mejor, a día de hoy es mejor y, por ejemplo, ha pasado. Luego salimos, tú no te enteras o algo no se entera o no respondes a tiempo y ya nos vamos. Pero la invitación normalmente siempre está para todos, nada más chequen el grupo. Pues yo digo que sí, que seguir esa idea, ¿no? La que di yo, que seguir, chance, chance, así como irnos a perder la Ciudad de México. Ajá. Es que tú pudiste ir con nosotros, pero no quisiste ese día. Sí, güey, no recuerdo por qué, creo, por hueva, no recuerdo. No, estabas comiendo. Ah, sí, cierto. Entre quién. Los que sí digo que sí pueden ir, es tú, Pancho, ¿cómo se llama? Elizalde. Y ya, güey. Algo no creo, güey, no sé si quiere ir. Ah, es que como dices, los que sí pueden ir así como en modo de, yo autorizo. Ah, no, no, obviamente no. O sea, neta quieran ir y puedan, ¿no? Ajá, sí, los que... O sea, no están atestados, ¿no? No, Juan, ya está aquí, güey. Ah, no. ¿Sí? Ya lo liberaron. Bueno, para mí sí hubiera atestado. Ok. ¿Quién sabe, no? Si quiere ir. Soto definitivamente va a sacar alguna mamada, ¿no? De que, no, es que yo trabajo y quién sabe qué. No, es que tengo que ir a conocer a Ibai. Sí, güey, o sea, dice como que no. Ya los demás si quieren unir, pues bueno, va. Creo que al menos los cuatro primeros que te mencioné estarían culir. Sí, es cuestión de organizarnos y es que... Te digo, es raro que se pueda todos. Estaba recordando apenas que va a salir, bueno, salió lo del complemento, la otra versión de la Liga de la Justicia. La única vez que hemos salido todos fue en esa película y ya. A ver, a ver si se cumple lo que estás diciendo y ya en 10 años te ríes. Ah, mamá, sí se cumplió. O no, no sé. Porque primero tenemos que esperar que pase esta mamada, ¿no? Obviamente. La cuarentena, quién sabe hasta cuándo. Y ya luego que se normalice, no, falta un chingo. Que hagan las cosas, que todo esté sanitizado, que haya una vacuna. Bueno, sí, he estado en relajo, pero mientras creo que nos conformamos jugando y... Está bastante padre. A mí me gusta, me gusta jugar. Una forma de mínimo convivir con ustedes de la manera que se puede. A ver, chiquita. Si tuvieras que sacar a alguien de nosotros y introducir al crew a otra persona de este grupito que se hizo en la prepa de ese ambiente, ¿a quién sería? No me digas que sacas a Soto y metes a Billie Eilish, ¿por qué no? No, pues... Obviamente, lo más predecible, ¿no? O sea, Soto a la verga, ¿no? ¿Por qué no te sacas tú, güey? Ah, ¿qué onda? Pero... ¿Meter? Es que ya la metieron, o sea... Sí, obviamente, ¿no? Ya está con nosotros, ya. Ya sale bien. De uno que pasa. Porque, de hecho, sí me cae bien Viri, sí me llevo bien con ella. De vez en cuando, en la prepa, llegamos a hablar y así... Y pues dije... O sea, me llegó a pasar por la mente, ¿no? Dije, o sea, ¿por qué ella no está en el crew? O sea, estaría cool por lo menos una mujer, ¿no, güey? ¿Ves que hicimos el casting? ¿No te enteraste? ¿Hicimos la chica del crew? O sea, ese tipo de referencias... Por algo se llama la chica del crew, este... O le decimos así a Viri. Ah, no, mamá. Otra referencia del crew. Sí, es cierto, güey. Sí, sí, sí. No estoy muy al tanto. No, ves que llegamos a hacer como que ese planteamiento de... Si tuviéramos que matar a una mujer, ¿a quién sería? Y ya todos, este... O prácticamente todos, digamos a la misma idea de que Viri, este... Podría estar. Y quizás no la metimos antes una porque tenía su grupito. Con Tamara y América. Pero, este... Ya al final se empezó a juntar con nosotros y fue otra historia. Y a día de hoy es parte del crew. Estuvo en el intercambio de regalos. Es un momento épico. Pues sí, o sea, te digo... O sea, la verdad sí me agradó. Y, o sea, me sorprendió más o menos. Porque cuando me metieron al grupo de nuevo... Dije, bueno, pues a ver quién está, ¿no? Y estaba Viri. Y dije, chinga. Y me dijo, ¿no? Que la hayan metido, o sea, fue una buena decisión. Ah, caray, ¿por qué metieron al profe de matemáticas? ¿Qué es aquí? Sí, este... Ya prácticamente... O sea, la metimos porque algo se salió. Y dije, ¿quién se llevaba bien con nosotros? Y va a aportar al grupo. Y ya, o sea, ya habíamos como que dicho en la prepa... Viri es la chica del crew, fin de la historia. Se salió algo del grupo recientemente. Y luego ya volvió arrastrándose el naco ese. Y dije, pues hay que meter a Viri. Viri ha sido del crew y todo eso. Y echa relajo con nosotros. Está bastante padre. Y obviamente llegamos a decir que Oscar era del crew por este... Porque Eric nunca lo iba a hacer. Y es que, o sea, creo que prácticamente todos tenemos algo que dice... Pues que sí pertenece a nuestro grupito. Quieras o no. ¿Eric? No, este... O sea, hablando de nosotros siete u ocho en este caso. Ajá. Todos tenemos así como... Ah, él está por algo, él está por algo. Y así, ¿no? O sea, tienen como que esa característica que dices. Él encaja bien en nuestro grupo. Ajá. O sea, de alguna manera todos tenemos como... O sea, por ejemplo, en el ejemplo de Eric, ¿no? Que estuvo como que sí, como que no, güey. Como que se aguantaba, pero a veces no. No sé, estuvo raro. Ajá. O sea, yo le empecé a hablar, este... Por lo de la chica con la que querían en aquel entonces. Ajá. Se empezó a contar conmigo. Les empecé a comentar de, ah, pues este vato. Shala, shala. Pero él, este... Como que tenía muy arraigado lo de los motociclistas. Y también de que le empezamos a hacer tanta burla de esta chava. Que como que la vez dijo... Había algo que decía, no, no queda, no queda aquí. Él es más de allá que de nosotros. Ajá. Y ya por eso, este... Él nunca será del crew y... A día de hoy, creo que duerme con traumas, no sé. Sí. Este... Entonces, tú dices, no quito... Bueno, saco a ya sabemos quién. Pero no metería a nadie porque creo que ya estamos completos. O al menos de ese entorno de aquel entonces, estamos completos. Ajá. O sea, porque te digo, ya metieron a la... A la que... Pues sí, sin quejaban con nosotros. Pues ya, se completó sin... Sin yo decir nada. Exacto. Y esa chica del cruce y se quedó, ¿no? Como la... La otra del Brever que se duró como un mes. Ajá. ¿Podrías decir una cualidad y un defecto de cada uno de nosotros? Aquí ya para tirar mierda a cada uno. A ver, ¿cuálidad? Vamos a empezar por ti, ¿no? No, güey, no lo hagas. No, ayuda. ¿Cuálidad? ¿Soluna? Ah, no. Si quieres decir todo mi historial, adelante. Mi remanencia. Sí. No, no. Algunos... Es como... Importante, por decirlo así, recalcar cualidades. Lo que más resalte de él... Ah, bueno, va. O sea, de ti... Es que... Eres muy paciente, güey. A veces me caga, güey. Me caga que seas tan paciente. Mami, eso te lo escucha... Cualquier persona hasta mi mamá te dice... ¿Es neta? ¿Es muy paciente? No creo. Ajá. Y es como, no sé... Porque a veces te tiraban mierda... O no te sale un problema... En matemáticas o lo que sea... O en la escuela o lo que sea... Ajá. Y eras paciente, no sé... Lo intentabas un buen... Era como de... Güey... ¿Por qué no te emputas, no? Pero sí me... Eso... Bueno, tío, güey, pero no... O sea, no se... Sí, o sea, no perdía los estribos tan fácil, ¿no? Ajá. No, este... Era muy... ¿Cómo se le dice a esta gente? Muy perseverante, vaya. Ajá. Yo me salía y ahora vamos a hacerlo otra vez... Vamos por acá y todo eso. Ajá. Eso de que... No sales chingón para el desmadre. Ajá. Defecto... ¿Qué defecto sería, güey? ¡Tu jajeta! Ajá. Que... Que cuando a veces te invitaban para ciertas cosas, o sea, con... En la prepa... Ajá. Y dices, no, pues nosotros se lo pagábamos así. Ajá. Nada más nos damos el puto avión, güey. ¡Hala, hala! Neta, güey, yo era como de verga, güey. Es que yo siempre he dicho así como... A mí me incomoda que... No, no era el mal plan, ¿no? Obviamente, digo... Qué padre convivir con ustedes. Pero así como que te invitan las cosas. Y yo entiendo, lo hacen de buena onda, ¿no? No es así como de... Ah, vamos a humillarlo, ¿no? Porque nunca fue por ese lado, creo. Y si era, pues era en chiste. Si era en chiste, ¿verdad? Güey. Te abro. Este... Pero así como de que te pagaran las cosas. No sé, como que sientes raro. Sientes... Bueno, yo me siento extraño. En aquel entonces tampoco tenía así como que... Mucha salud en psicológica. Y así decía, no, güey. Está muy chido y todo, pero... No. Y a día de hoy ya le saco mil baros a cada uno. A día de hoy ya le saco mil baros a cada uno. Ok. Pues sí, güey. Creo que sí, nada más eso. De... ¿Quién sigue? El que tú gustes. A ver... Juan. Juan es que es muy tranquilo. Ajá. O sea... Que no... No tenía ninguna personalidad. Lo transparente. Ajá. Era como... Juan, ¿no? Pues ahí está Juan. Ajá. Que nada más... Ahí está Juan. Por el simple hecho de lo que decía, como lo decía, de que... Neta no tenía ni... Neta no tenía ni peor idea de... De los chistes. Ajá. De... Por ejemplo, cuando... Están aplaudiendo en el cuarto, ¿no? Decía... Ah, ya. Es un pendejo. O sea... Eso era lo gracioso, ¿no? Sí, la inocencia. Ajá. Que es muy simpático, güey. Ajá. Es que es Juan. O sea... Sí, en efecto, es Juan. Ajá, Juan. Hasta su carita, ¿no? El trófono, ¿no? Está cool, güey. Y defectos... Que igual como que no... No quería salir mucho a veces con nosotros, güey. O sea, como que... Es muy selectivo en qué salir y en qué no salir. Era como de, bueno, pues ya cada quien, ¿no? No, creo que es más niño de casa, ¿no? Ajá, o sea que el... Ah, es cierto, que lo empezaron a castigar, ¿no? Ajá, que su mamá le decía así como, eh... Y no sales, y te quiero a tal hora. Entonces quizás por eso no salía tanto. Creo. Pues sí, güey. Es que no mames, tiene... Ya tiene diecinueve, no supongo. Dieciocho, diecinueve, y todavía te castigan así de cabrón. Es que, güey, bueno, pues ya cada quien, ¿no? Lo dedican. Sí, cada uno, este... Su educación, ¿no? Bueno, con respecto a sus padres, las reglas que imponen. Porque al final de cuentas sigue viviendo bajo su techo y... Ajá. Quieras o no, este... El padre impone, ¿no? En este caso la madre. A ver, Juan... A ver, Soto... Positivo... Es que en... Que dicciona bien chingón, ¿no? Es que... En los trabajos, por más que le... Abusáramos de él, por decirlo así, de darle un chingo de trabajo. Él lo hacía, güey, y lo hacía bien. Y a tiempo. Porque, por ejemplo, cuando le dimos... Le decimos, no, pues entonces es la página, ¿no? De... Ajá. De nuestro equipo. Ajá. No mames, lo hizo bien. Es que es su chamba, bueno, es este... Es lo que a él se dedica. Ajá, pues está... Yo creo que en el aspecto donde sí podemos decir, nos pasamos, es... Bueno, ahí haces la maqueta, ¿no? Rífate. En segundo. Porque la página nosotros consultamos y dijimos, oye, ¿puedes hacerla? Porque sabíamos que era el experto, ¿no? Ajá. Pero la maqueta sí era así como de, bueno, este... Ya comimos pizza, ya jugamos, este... ¡Hazla! Ya nos vamos. Ahí sí, ya. Y sí, sí fue manchado, obviamente, ¿no? Ajá. Eso es lo bueno, ¿no? Que era como noble, ¿no? Para rifarse por el equipo. Sí, él es muy buena onda. Siempre ha sido muy buena onda. Y luego ya que nosotros lo tratamos medio gacho. Que obviamente se lleva con nosotros, somos pesados, ¿no? Todos aguantamos. Pero creo que a veces a él le toca más. Y malo... Que siento que su actitud a veces es muy forzada, güey. En el desmadre. Porque hay veces, hay cosas que se le dan gracia y todo. Pero en general hay ciertas cosas que en la meta no... Se le ve muy forzada su actitud y sus expresiones. Ah, ¿se ríe por compromiso acaso? Ah, a veces hace como que... Hace chistes tontos, güey. No sé. Eso, a ver. Y ya creo que ya. A ver, eso, eso. Eso y creo que todo lo que estoy ocultando en realidad. Es un... Elizalde. Ay, chile, aquí tiene el güero. Que es güero. Es el único güero, prácticamente. Que... Que es interesante, güey. O sea, porque aunque nada hable y así, y se hace, y se hace, y se hace, y se haga el pendejo. O sea, realmente sí es interesante y te aporta ciertas cosas, ¿no? Y malo es que... Que siento que... A veces no te contesta un mensaje o le hablabas en persona y no te contestaba. Eso era lo que cagaba, ¿no? Porque era como de, güey, estamos hablando bien y no respondes. Ajá. O sea, por mame o lo que sea, pero no respondes. Ya eso, de Elizalde. Ah, este... ¿Cómo se llama? Pancho. Ajá. Que ese güey es muy servicial, ¿no? Que era como, no, pues lo llevo en mi carro, ¿no? Pues le presto el... El rancho, ¿no? Ajá. Ajá. ¡Ay, caray! Le presto la mansión. Los caballos, ¿no, güey? No. Que se tomaban los tiempos, ¿no? De ir cada uno, ¿sí? Ajá. Y malo... Es que si le pones cualquier puto trozo de carne de mujer, se iba, güey. Ah, ya. Se ve como de, güey, no mames, o sea... Se juntaba mucho con esta Montse, Alejandra y así. Pero lo trataban como un pendejo. O sea, quieras o no, era como Pancho, llébame esto, Pancho, aquí, Pancho, allá. Por lo mismo de que es servicial y todo eso, buena onda, lo traían así como en frío. O sea, no niego que sí lo respetaban y lo ayudaban, así, pero la mayor parte del tiempo sí como que lo trataban como un pendejo. Ajá, medio gacho, ¿no? Es mi mayordomo y ven y hazme esto, ¿no? Ajá, y tú digo, se cambiaba, nos cambiaba bien rápido ese güey. Sí, porque es creo que el que más ha abandonado el club dentro del mercado. Ajá. Y como llegó Mulán, ya me voy con Mulán. Ajá. Llegó el Mayitas Locas, ya me voy con ese güey. Oye, pero nosotros estamos... No creo, adiós. Sí, porque, por ejemplo, los equipos y todo eso, se iba con ellas y ya más. Ajá. O sea, ahí estaba, estaba chistoso. Pero Pancho, ¿quién le falta algo? Este... No, sí está bien, ya. Sí, creo que sí, sí falta algo. Algo que, bueno... Que es como muy... Esclavo. Cero, ¿no? Con lo que dice, ya sé. Ajá. O sea, es el que menos te pone máscaras, por decirlo así. Ah, caray, creí que eso todo. Bueno, menos Juan y Zot. Ajá. Ajá. Malo, que... Ese güey no aguanta un carajo. Ajá. O sea, que es muy, no sé, como muy... Sentimental en ciertas cosas. Ajá. Por ejemplo, cuando... Como que quiere algo con Viri, pero como que no... A veces no iba a la escuela nada más por eso. O sea, no sé. Como que no se aguantaba muchas cosas así, como de, güey... Esos grandecitos, ¿no? Otro que ya debería, sí. Tener la edad suficiente para madurar. Ajá, mira, claro. Ya queda aquí, ¿no? Exacto. Eso y... Y ya. Y ya. Falta... Bueno, Viri no, sí. Este... Si quieres decir así el bonus de Viri, adelante. A ver, un bonus... Viri no la conozco mucho, o sea, Viri es... Es Viri. Viri es cool. Y es Viri. Y se hace notar. Y ya, sí, creo que ya. Ya. Muy bien. Por último, si... Este, define al crew en una palabra. En una palabra. Tú puedes decir así, por ejemplo, delfines. Ok, no tiene nada que ver, pero yo defino al crew como delfines, ¿no? Ajá. Está bueno el columpio que suena de fondo. Ay, güey, es que... Una palabra. Como... Como brothers. Que no queden en el punto de... De que todos seamos así, puta. Super mega hiper amigos, así. Pero sí nos apoyamos y todo el pedo, ¿no? Y como brothers, por decirlo así. La hermandad, vaya, ¿no? Ajá, una hermandad. Una secta. Muy bien, muy bien, Pérez. Bueno, con esto llegamos al final de esta interesante entrevista. Muchas gracias por estar aquí, vato. Yo me la he pasado muy bien, no sé tú cómo lo hayas visto. A mí me gustó bastante. Sí, yo bueno, me la pasé bien, unas buenas risas, ¿no? Antes de empezar con la entrevista porque estaba como de... Ay, verga, qué viva, güey. No estudié. ¿Tienes redes sociales para que te sigan? Si a alguien le gustó tu voz y todo eso. ¿Tu canto, vaya? Para que las menciones y yo también ahí las ponga. Ay, ¿según? Se me da la gana. Jorge. Jorge es normal, escrito normal. Ajá. Y de F, este, en mayúsculas, todo. Ok, ahí está para que lo sigan. Que se entreen de todo el contenido que sube. Sube muchas cosas, ese, güey. No se van a arrepentir. Bueno, pero por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Bye. Bye. No se van a arrepentir. 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 Gracias. 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 Gracias.